excelencia personal con Nelly y Gerardo Canseco transmitiendo a las principales plazas de la república mexicana excelencia personal es un programa fuera de serie que orienta promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios aquí en excelencia personal reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana qué tal amigos bienvenidos a su programa excelencia personal lo hacemos desde el estudio excelencia aquí directamente para ustedes Nelly cómo te va bien muy buenas tardes buenas tardes doctor deimos aguilar bienvenido nuevamente muchas gracias para que las cosas marchen mejor así es y dándole continuidad al tema que tuvimos en días pasados de salud mental materna hoy hablaremos acerca de tipos de personalidad materna siguiendo con este tema porque por supuesto que ha sido complicado para todas las madres de familia el estar semi recluidos y otros muy recluidos en casa y el papá a veces saliendo y entrando o también estando en casa y desde ahí haciendo sus labores así por supuesto que es complicación fuerte para la mamá y para todo el entorno familiar doctor deimos aguilar si sabemos que es un momento difícil para todos crítico pero si consideramos que es momento de tomar decisiones eso mejora la situación el seguir igual pues no no aporta nada el ser pasivo tampoco hay que tomar decisiones por supuesto y por supuesto pues hay que equivocarse y este tema Nelly Gerardo de la personalidad materna pues qué importante en estos tiempos pues porque se trata de descubrirnos cómo somos porque somos así que nos hace comportarnos de tal o cual manera pero lo más importante es saber si esta forma de ser mía es auténtica es natural es consciente porque eso es importante ya que muchas veces Gerardo Nelly la forma de ser de alguna persona es por algún trauma no por alguna experiencia catastrófica vergonzosa que marcó su vida y lo hizo tímido lo hizo inseguro no le permitió construir su autoestima o en el mejor de los casos igual alguna experiencia positiva resilientemente le permitió sobreponerse y ser en la vida adulta pues un líder ser un guía ser un protector pero vamos hay una forma de ser que en alguna medida hablando de la personalidad pues es productiva es efectiva no lo importante es tener resultados no yo veo adultos jóvenes en la consulta pues que desarrollaron pocas habilidades de independencia poca autonomía muy inseguros no se atreven no se arriesgan no improvisan no no quieren prepararse más como muy pasivos digo ya es una personalidad poco funcional poco productiva como dejando que la vida los lleve hacia donde sea si en una postura muy cómoda también hay lo que los demás digan a dónde quieres ir donde tú digas que quieres comer lo que sea muy pasivo claro poco proactivo así es lo importante el tema en las mamás pues es primero descubrirse y saber si esto las hace felices y si esto puede ayudar a que los que le rodean pues sobre todo sus hijos puede a ella ser un modelo de de madre feliz porque de dónde toman los niños el parámetro pues no es de la maestra precisamente o de los amigos o de los papás de los amigos la mamá es una persona importantísima que trasciende en el desarrollo de emocional de sus hijos hablando de su personalidad no cómo nace esta personalidad independientemente de la cuestión del ambiente todos todos los seres humanos tenemos una carga genética ya tenemos un programa pues desafortunadamente a veces con carga genética de enfermedades pero también con carga genética de cuestiones artísticas deportivas matemáticas pero bueno eso no se ve pues cuando el niño es recién nacido por supuesto no se define nada en ese momento más que lo fenotípico lo fenotípico son las características externas pues con respecto a su color de piel estatura color de ojos etcétera pero ya hay un programa que en gran medida pues va a influir no es determinante pero si va a influir en su carácter y ese digamos el primer la primer carta de presentación ante el mundo el carácter del niño digo quienes tenemos más de un hijo este te hablan así exacto quien tiene muchos hijos solo cuatro oye pues que pasó sabemos que que tan diferentes son claro y es maravilloso verlos es increíble este es más retraído este es más aventado este hombre eso es hermoso si claro más serio ríe más no calladito más bromista exacto o sea no hay nada definido esto hay que disfrutarlo mucho pues porque es precisamente el temperamento el temperamento es totalmente genético cuánto dura el temperamento bueno Thomas y Chess son los pioneros en el estudio del temperamento esto tiene más de 50 años pero ha sido un aporte enorme en el desarrollo de la personalidad de los individuos en donde vemos que esos niños con el paso de los años y aquí si ya es el medio ambiente el que influye especialmente la cuestión familiar el que influye en la cuestión de su carácter es muy diferente al temperamento porque ese es totalmente natural ya el carácter está mediado por experiencias significativas ya sean para bien o sea para mal porque digo un niño podrá tener un temperamento maravilloso expresivo pero puede ser que por alguna circunstancia pierda a sus papás y quede pues en custodia por unos tíos que apenas se lo pueden atender o haya vivido maltrato de cualquier tipo entonces ya estas experiencias modulan el carácter del niño porque era muy era muy alegre era muy juguetón dice la maestra y de repente cambió y maestra es de kinder algo le pasó a ese niño señora él no era así digo y aparte de los síntomas que pueda tener una experiencia catastrófica esta cuestión del temperamento ya son como los preludios el preludio mejor dicho de lo que va a ser la personalidad aquí lo importante pues para las madres de familia y su personalidad es que revisen su historia personal escriban su biografía porque si encuentran algo ahí que no quieren hablar no quieren pensar y no quieren recordar estoy seguro que está interfiriendo en su funcionamiento como mamá así sea humillación abandono agresión no cabe duda que eso influye en la conducta de los adultos entonces aquí valdría la pena de repente hay pacientes que dicen yo ya mi historia personal la tengo muy sanada ya quedo atrás en el olvido y ya soy otra persona vale más la pena trabajarlo y escribirlo nos sana y también nos hace estar más conscientes de lo que vivimos o dejamos de vivir o los vacíos o aquellas cosas que podían estar ahí muy olvidadas pero que forman parte de mi ser como bien lo acabas de explicar por supuesto claro sobre todo si eso te afectó si eso me afectó en lo personal y no lo he trabajado pues entonces va a repercutir claro hoy más que nunca lo entendemos por supuesto claro porque bueno a lo mejor otro te pregunta ¿no? ¿por qué eres así? pues porque así nací y ya o sea así nací y así me moriré dijera José José exacto no pero no hay mecanismos de defensa todos o la mayoría son inconscientes hay conflictos no resueltos que influyen en mi forma de ser y esa forma de ser definitiva pues es en gran medida lo que me caracteriza pero que esta forma de ser sea funcional sea exitosa sea productiva sea firme sea decisiva una personalidad funcional que es la que pues reflejamos o reflejan las personas pues que tienen buenos resultados académicos si son personas de 22 23 30 digo mis alumnos de psiquiatría infantil pues ya están pegándole a los 30 años y siguen estudiando y pues digo afortunadamente ha sido por convicción y los felicito ¿no? porque es algo que ya los define prepararse para servir y cobrar claro y además que tienen muy clara su vocación ¿no? para seguir estudiando ahí sí claro por supuesto ¿no? bien ¿qué te parece si vamos a la primer pausa? por supuesto continuamos con el tema volvemos en breve en esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos desde la puerta de tu casa porque sabemos que te interesa conocernos nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx Continuamos aquí en Excelencia Personal tipos de personalidad materna Deimos Deimos Aguilar nos dices esta parte de las experiencias significativas que importante es que entonces cuando se es niño cuando se es adolescente se tengan unas experiencias que a lo mejor se recuerden cuando eres adulto que han sido positivas cuántas personas no dicen es que fíjate que cuando nadie creía en mí hubo un maestro que se acercó vio algo de brillo en mí me lo destacó me lo supo decir y de ahí yo sabía que era un ser valioso y la importancia que tenemos los seres humanos de sabernos seres valiosos y que venimos y que venimos a este mundo para algo que descubrimos ya sea nuestra misión o un poco el camino a lo mejor no totalmente definido pero que son las cosas que marcan la vida positivamente y entonces permitan que florezca el ser y eso es lo que requerimos por supuesto sí que bien lo complementas porque precisamente la personalidad de las madres va a influir en la personalidad de los hijos porque a lo mejor esta mamá nunca escuchó un Kevin lo haces o un te amo o algún reconocimiento entonces hay un vacío ahí en la vida de esta mamá y ¿señora ama usted a sus hijos? sí ¿se los dice? no ellos ya lo saben grosso error no hay que decírselos esas palabras que te pueden marcar para bien en tu personalidad pues es lo dulce de la forma de decirlo y el contenido es decir hijo te amo que bueno que naciste estoy orgulloso de ti no una o dos cuando sea necesario tampoco es una cantaleta claro pero digo son mensajes congruentes claro que hay una base un respaldo un sustento ahí así es y entonces esta etapa de la infancia tan bella claro depende mucho de los padres no es definitoria no es definitiva puede ser que ese niño que parece líder que parece jefe de grupo que parece ser el protagonista del equipo el alfa así claro puede ser que en la adolescencia modifique su actitud ¿no? porque aquí ya en la adolescencia ya estamos hablando de los prolegómenos de la personalidad los prolegómenos son como los signos incipientes lo primero que un joven empieza a manifestar como algo que probablemente ya lo defina aquí lo interesante del tema es que el adolescente no ha definido su personalidad es decir un joven no tiene trastornos de personalidad primero hay que tenerla para tener el trastorno claro entonces esto es importante sí claro esto es importante porque justo una personalidad funcional en la mamá es esa forma de ser y así lo dice la definición tu personalidad es ese patrón de conducta predominante en ti en las mismas circunstancias como eres pues lo que te define lo que te marca y que en gran medida una personalidad funcional es predecible eso es importante y que padre que bueno que saludable para un hijo saber como va a reaccionar su mamá no pues es algo que da paz da tranquilidad oye da certeza da certeza igual y se va a enojar pero así es no hay sorpresas y justo la personalidad funcional es el caos es lo impredecible si está de buenas no me regaña aunque pase lo peor y si está de malas me regaña aunque no pase nada en la torre ajá claro así que hay psicoterapias para mejorar nuestra personalidad pero por supuesto que sí claro si yo mismo me percato que mi personalidad es de irritable una negrosis del carácter ideas negativas depresivas como persona tóxica que no es una personalidad algo así pues busco ayuda profesional porque pues justamente la parte formativa de los hijos por eso hablamos de la mamá tiene que ver mucho con esa interacción cotidiana pero con la personalidad funcional de la madre el hijo por más inmaduro que sea tiene que armonizar ensamblar con la mamá en esa forma de ser porque es como vamos el papá alcohólico que se le olvida todo que no se acuerda ni de su nombre y el niño sano funcional pues que que ensamble va a haber entre esas dos personas caótico claro no porque de rechazo de cómo qué pasa debe ser mi guía por supuesto de incomprensión de groserías etcétera así que estos ensayos que tiene el adolescente durante la etapa más difícil de su vida pero también muy bonita porque se define el ser exactamente es algo que afecta mucho a las adolescentes cuando se embarazan porque no tiene una personalidad definida y tener ya una responsabilidad definida y de qué tamaño es completamente un choque terrible y que en consecuencia pues va a darnos resultados negativos de descuido de negligencia de omisión de malnutrición de falta de vacunas oye pero de pronto se dan algunos casos donde pues esa mujer es valiente aún sin ser alguien totalmente definido por lo que nos compartes de imos y que asume ese reto y le ayuda a madurar y le ayuda a cambiar su vida y a definir mejor su vida porque dice bueno esto no lo veo como un error sino lo veo como una oportunidad de hacer las cosas diferentes de aquí para el real exacto si de hecho hay casos extraordinarios en el que una paciente de 16 años pues resulta embarazada estaba en crisis no sabía qué hacer el padre de la criatura desaparece y valientemente le dice a sus papás así están las cosas quiero tenerlo y los papás pues deslindando porque no asumieron ellos la culpa ella asumió su responsabilidad dijo te apoyamos y van conmigo y con el niñito con el bebé dos o tres veces al año pues para guiar a la joven pues sobre esta enorme responsabilidad de tener una buena relación con su hijo y que sea productiva que sea favorable de ese sano desarrollo y van muy bien oye pero que madurez de toda la familia para actuar así claro pues con un altruismo y una generosidad impresionante claro y además diciendo resolvemos esto de la mejor manera claro cuántos papás te largas de la casa y luego no tienen ni siquiera personalidad pues luego se suicidan por esas agresiones tan tan espantosas y como ella muchas muchas mamás valientes que toman esa decisión que es un ejemplo para muchas otras mujeres claro porque bien lo estás diciendo ella tomó la decisión no fue presionada por nadie nadie le dijo pero con el apoyo seguramente de sus padres sí totalmente eso es lo que también tenemos que entender las mamás es muy diferente un amor condicionado cuando por problemas de personalidad como nos estás explicando exactamente te quiero si haces lo que yo digo te quiero si te portas como yo te quiero si cumples mis expectativas no a ver el amor debe de ser incondicional claro es un reto grande pero creo que también nos podemos guiar y incluso hay una terapia de sanación en donde se usa la imagen de la santísima virgen para quien sea creyente digo yo lo comparto porque la he usado porque pues es la única que realmente es la muestra del amor puro incondicional certero o sea no te quiero por lo que eres por lo que haces por lo que tienes por lo que no te amo verdaderamente porque eres punto por tu esencia por tu esencia si claro el cariño es otra cosa ese se gana pero ese se cuece aparte volvemos después de una breve pausa claro porque sabemos que te interesa conocernos nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx Continuamos continuamos aquí en Excelencia Personal hoy con el gusto de estar con el doctor Deimos Aguilar tipos de personalidad materna ¿tú querías preguntar? Quiero comentarles que hay un libro que se puede conseguir también por internet ahorita que está un poco complicado y que no quiera salir es un libro que les recomiendo mucho porque fue escrito con diferentes casos de pacientes y de historias de muchas mamás y se llama Cuando mamá lastima es un libro de José Francisco Hernández y Silvia Sánchez es un libro que habla justamente pues de cuando por ignorancia por falta de resolución por no querer reconocer nuestros propios traumas y aquellas cosas que como nos has dicho se pueden convertir en patrones nos hacen actuar de determinada manera pero lastimamos a los hijos y es lo que menos queremos hasta otros Sí, claro hasta otros justamente entonces bueno se los quería compartir y bien pues en este tema de la personalidad materna pues considerar pues que en la adolescencia la chica la mujer la madre adolescente requiere del apoyo de su familia pues o del estado pues vamos del entorno pues claro porque no va a poder salir sola eso es un hecho habrá digo casos excepcionales yo no conozco ninguno pero qué maravilla que la familia apoye a la hija en esta situación de embarazo pues para que haya una protección de la diada de la madre y del hijo y bien finalmente puedo asegurar que en base también a la madurez o a la neuromadurez este cerebro a los 21 años ya deberá tener una personalidad definida ¿cuáles son en general los tipos de personalidad de acuerdo a los manuales de clasificación internacional como el CIE-11 o el DSM-5 bueno en términos generales está el trastorno narcisista de la personalidad este es por ejemplo aquella mamá que le hace sentir al hijo qué suerte tienes de tenerme a mí como madre así nomás como ejemplo chistoso chútate esa algo así te hago un favor qué afortunado eres agradeceme a mí y secundariamente a Dios casi casi entonces este trastorno narcisista digo hay rasgos de personalidad narcisista que la persona sí funciona pero el problema es cuando la maya tiene el trastorno narcisista de la personalidad y ya no es funcional de acuerdo otro rasgo es el pasivo dependiente aquella mujer adulto que no es capaz de tomar decisiones y que espera que otros decidan por ella siempre apegada a alguien que la cuide que se haga cargo de sus sentimientos que se haga cargo de su vida entonces esa mamá con estos rasgos de personalidad no es muy competente en cuanto a la crianza con sus hijos claro a nivel de dependencia que va a ser hijos dependientes claro y luego viene el trastorno de personalidad pasivo agresivo en el que generalmente los comentarios y la actitud de la mamá son fastidiar al hijo bajita la mano si la mamá sabe que esto le molesta se lo va a estar dice y dice por algo que ella trae que algo no ha resuelto tal vez no lo planeó ni lo deseó y lo tiene y es una forma de revancha digo lo estoy haciendo consciente es terrible claro y además es inconsciente no lo hace digamos con el propósito o la finalidad de herir abiertamente yo creo que lo hace sin saber que con eso está lastimando si muchas veces no es consciente pero yo que veo a los jóvenes y les digo que te molesta de tu mamá su gesto su semblante lo dice todo ya cuando lo verbalizan dicen ay como friega pero siento doctor que lo hace a propósito déjame hablar con ella y luego si es cierto muchas veces las mamás son las pacientes o los papás por supuesto pero digo hoy estamos hablando de la personalidad de la mamá pero es importante identificarlo porque quien de algún modo llega a hacerse consciente que afecta a los demás está sufriendo algo no resolvió como decíamos claro primer punto está sufriendo está sufriendo y está haciendo sufrir a los demás por supuesto es como su estilo de esta personalidad pasivo agresiva tiene su nombre este coloquial pero no lo voy a decir muele quedito el friega quedito el friega quedito para no decirlo en términos muy mexicanos exactamente se asustarían más de uno así es que importante que lo digas porque también bueno puede ser una conducta reflejada en los hijos si la mamá fíjate se puede ir haciendo la cadena si la mamá está sufriendo y está en un estado a lo mejor depresivo y no ha trabajado una situación traumática y ya se convirtió en un patrón estar encima de los hijos entonces uno de sus hijos o hijas se puede convertir en ese friega quedito en el pasivo agresivo de los otros pero ese es el síntoma de que algo está pasando en la familia que se tiene que trabajar no es que el niño quiera arruinarle la vida a los papás es que algo está pasando en esa familia es su forma de llamar la atención claro de interactuar sí y entonces la invitación en lo que continuamos con el tema pues es hacer una consideración una evaluación personal de cómo me relaciono con las personas digo entre las personas pues están mis hijos están mis suegros están mis amigos compañeros de trabajo mis empleados mis jefes es decir es importante saberlo y sin darle vuelta al asunto o es buena o es regular o es mala nadie otro ni si es regular y mala algo anda mal en ti hacernos conscientes de eso y hacer cambios claro digo esa es la invitación sobre todo con los hijos claro porque son ellos los que reciben el impacto de esa mala relación cotidiana y si de por sí vemos la vida está complicada adentrarse a la sociedad y al mundo laboral cada vez se ve más difícil al menos pandemias esto aquello una mala proyección a nivel gobierno en fin muchas cosas que están ahí claro pues si no preparamos de la mejor manera nuestros hijos pues van a sufrir de una y de otra y de otra y van a cojear de 5 o 10 cosas pues va a estar bien difícil la vida claro nadie quiere eso para sus hijos no 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 queremos la expectativa general pues es que que sean hombres felices y exitosos claro hombres de bien claro pero eso empieza y es prácticamente una ley que ese niño tenga especialmente una buena relación con su madre y esto lo veo incluso con adultos funcionales cuya madre ya falleció y en la entrevista les pregunto ¿qué tal fue la relación con tu mamá? amorosa respeto consideración desprendimiento autonomía cariño tiempo amorosa pero que lamentable en el mejor de los casos pero digo lamentablemente muchas veces esta personalidad disfuncional de las madres hace que sus hijos estén en vida o finadas las madres se expresen muy negativamente de ellas como odio resentimiento claro y de algún modo digo hay que decirlo hablar mal de la madre es como mentarse a la madre claro literal que poca madre tengo así que de ahí la importancia del tema pues sobre todo en niños y jóvenes que la mamá tenga una personalidad funcional otro estilo de personalidad es la personalidad paranoide aquella persona que pues desconfía de todos que cree que todos le hacen que todos están en su contra que todos por supuesto la conspiración en contra del mundo absolutamente y en todos ve enemigos y aún sean las palabras más dulces y afectuosas desconfía dice algo me va a pedir algo necesita claro y siempre está cautelosa en una hiper vigilancia del entorno en el que no confía absolutamente en nadie ni en su propia sombra oye qué nivel de cortisola de traer no no un estrés impresionante pero incluso he visto casos en donde sus sueños y pesadillas son hacia algo negativo contra ella como o sea pues sí como que el monstruo me quiere comer o el ministerio público va a venir por mí siempre vive en estado de ánimo y obviamente pues con sus hijos pues es terrible la relación porque no les creen y no hay cosa más devastadora para un hijo que su mamá no le crea mamá mamá mira mi tarea saqué 10 seguro copiaste uy qué descalificación no qué cosa más terrible no qué piensa el niño reflexionémoslo mi mamá para qué me esfuerzo bueno mi mamá no cree en mí pero además la siguiente para qué me esfuerzo si no recibo el menor reconocimiento si ni ella cree en mi hijo no no terrible y devaluadoras porque igual puede llegar la jovencita de 15 18 mamá qué crees que un chico me habló seguro algo quiere decir así en forma muy despectiva y devaluadora entonces en la autoobservación en la autocrítica bueno descubrir qué tipo de personalidad tengo porque independientemente de estos rasgos de lo que se trata pues es que sea lo más funcional posible claro tender a lo funcional claro ya que en términos generales pues hay mamás chistosas no hay mamás bromistas hay mamás este serias formales que trabajan mucho apapachadoras digo creo que no acabaríamos de hacer una lista de las muchas expresiones que tenemos los seres humanos pero eso es lo que nos define pero finalmente lo que cuenta para fines de crianza y de formación de los hijos es la personalidad funcional otro tipo qué te parece si ese nos lo dices después de una breve por supuesto volvemos porque sabemos que te interesa conocernos nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx continuamos aquí en excelencia personal con el doctor Deimos Aguilar tipos de personalidad materna pasamos al siguiente si la personalidad obsesiva esta es muy desgastante tanto para la mamá como para los hijos pues porque se obsesionan con algo en especial no se diga el orden no se diga la limpieza el acomodar las cosas se obsesionan con los horarios de hecho ellas llaman a los valores muy le dicen a sus hijos tienes que ser muy responsable tienes que ser muy honesto eso no existe claro o eres o no eres punto ¿no? pero digo importante identificarlo porque los niños en este tipo de ambiente familiar con una mamá obsesiva viven apesadumbrados estresados viven enojados temerosos y sobre todo lo que les afecta muchísimo pues es que hacen las cosas para que su mamá esté contenta eso es lamentable porque son niños van a ser jóvenes que no van a ver por ellos si va a ver como satisface siempre al otro claro pero lo más triste de esta relación de él y Gerardo es que son niños que dicen ¿por qué lo haces? para que mi mamá no se enoje digo es increíble he visto señores esposos de mamá obsesiva que dicen pues hago las cosas para que ella no se enoje señor usted es el adulto si no le hagas no es que no la ha visto pero si es muy clásico y es muy común claro que dice para llevar la fiesta en paz para llevar la fiesta en paz pobre señor después pienso en mí y en los míos no terrible pero si son esas mamás dominantes controladoras chantajistas que quieren tener todo el control y devalúan al que se les les rodean en este rasgo obsesivo pues hay que bajarle una o dos rayitas o diez o diez sí porque están en diez exacto o noventa entonces claro y aquí un libro que me dio mucha luz y ha ayudado a muchas familias a muchos jóvenes bien deben hacerlo con muchos cosas me dicen gracias doctor ya compuso a mi mamá ya le bajó esas rayitas qué maravilla el libro de la conquista de la voluntad del cual hemos hablado en otras ocasiones del psiquiatra español Enrique Rojas ahí dice muy claro como esas palabras mágicas que pueden cambiar la vida dice el orden y la limpieza están a mi disposición eso es lo saludable en una personalidad funcional no al revés no al revés que yo esté al orden y al servicio de la limpieza y el orden es que nada más veo que ya está algo sucio y voy a hazlo corre apúrate es una cosa de verdad que desgasta y crea un ambiente familiar peor que un ambiente laboral si de por sí el ambiente laboral digo que depende de uno un tipo régimen como militar el asunto prácticamente de un perfeccionamiento que no existe la excelencia siempre como el programa de excelencia personal pues como están como se sienten quieres hacerlo propongo sugiero eso es funcional dejar que el otro decida claro invitarlo a la acción claro respetar su decisión sí y bien otro tipo de persona que aunque no está muy bien estructurado aún pero le llaman personalidad depresiva no es que esté deprimida no la depresión tiene sus signos muy claros pero es un estilo de ser melancólico de pesadumbre de pesimismo de desesperanza de desaliento como los síntomas de la depresión pero muy comunes no no lo intentes no vas a poder para que esto no va a mejorar imagínese un niño un joven en un ambiente así con una mamá así pues eso es lo que aprende claro que viva la mediocridad peor claro peor porque el mediocre dice pues bueno ahí la llevamos como sea el 6 no aquí es para que estudias el mundo se va a acabar el apocalipsis de verdad es una visión del mundo completamente trágica y fatalista y en donde pues hasta el morir sería como diosito son comentarios diosito ya llévame recógeme no sé para qué me mandaste a este valle de las lágrimas y pues el niño la ve y dice que pues eso es la vida ¿qué mundo es esto? claro la vida es venir a sufrir es la vida es el aprendizaje porque si no no te vas al cielo imagínate nomás pues entonces en esta personalidad depresiva también hay cantidad de mamás que seguramente también lo aprendieron no vamos a estar culpando a nadie pero tú lo dijiste hace un momento pues hay cosas que sí se perpetúan en esta pues actitud ¿no? y cuál es entonces porque tiene que haber una propuesta cuál es entonces la personalidad saludable ¿no? ¿cómo revertir esto para que no sea así? ¿cuál sería el ideal? claro una cosa muy importante es la autenticidad no fingir no disimular eso es importantísimo ser auténtico en retrospectiva esos papás que comparan a sus hijos o los descalifican por alguna cuestión emocional o mental qué fea forma de ser tienes van a ser personas que su personalidad será disfuncional porque lo que les va a caracterizar es la apariencia ¿no? entonces ese es un aspecto digo dentro de muchos no importa la orden otra personalidad funcional se va más por lo que significan las cosas y las experiencias que por lo que cuestan ¿no? se va más una persona funcional una madre funcional pues por lo que significa el pastel por lo que significa la reunión por lo que significa el viaje ¿no? no porque es un lugar lujoso caro y para andar presumiendo en las redes ¿no? porque yo creo que hablando de estos tiempos de redes sociales pues una personalidad funcional no anda presumiendo eso hay que dejarlo muy claro no anda presumiendo pues ya mataste a no sé cuánto digo porque es cierto como que a veces se torna un a ver quién presume más de qué o el viajecito o el coche o el bueno y con las mamás cuando en el kinder era muy divertido ¿no? que empezaba mi hijo caminó presumida sí mi hijo caminó a los 10 meses no el mío a los 9 y medio no el mío o sea no que barro pero si nos vamos a cuando ya yo creí que ibas a decir lo de las fiestas ah bueno no lo sé de qué mejor fiesta o peor fiesta perdón no te preocupes pero también y dónde hiciste tu fiesta y a que la mía está mejor y a que yo traje a más payasos o a más no sé qué qué tontería que les estás enseñando a tus hijos que eso es lo importante y relacionado con el programa de la salud mental materna algunas mamás enfocadas en el hijo cuando se gradúa la mamá que a todo mundo la anda presumiendo pero además y tu hijo ya se graduó y tu hijo que estudió o sea presumiendo logros ajenos adornándose con sombrero ajeno digo si sale el tema pues claro que lo comentamos y lo decimos pero es eso una cosa es estar orgullosa de tus hijos y otra cosa que vivas a través de los logros de tus hijos son dos cosas distintas un día mi cuñado Gerardo Mancera hace muchos años le digo con una postura arrogante le digo si volviera a nacer volvería a ser psiquiatra le digo y me mató mi comentario y me dice si yo volviera a nacer volvería a ser yo mismo dice yo aquí de presumir más profundo pero ahí era como de vacilada si de juego pero bonito y lo hago a colación y fue todo un ajedrez claro que mate buenísimo y esto es lo que propongo el hecho de que pues soy lo que soy no por lo que estudié sino por lo que mi forma de ser auténtica natural y espontánea bien vamos a una pausa y continuamos con más en esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos desde la puerta de tu casa porque sabemos que te interesa conocernos nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx amigos continuamos aquí en excelencia personal la recta final del programa tipos de personalidad materna con el doctor Deimos Aguilar qué bello es Deimos lo que te decía ahorita en la pausa que nos des esos ejemplos porque es lo que nos permite trasladar toda la teoría a la parte práctica en las familias que es un poco lo que pretendemos porque pues a lo mejor te empiezas a decir oye tengo algo del obsesivo tengo algo de todos hombres y mujeres claro todos tenemos un poquito de sopa por supuesto pero lo bonito es eso o sea cómo hacer que mi actuar tienda a ser auténtico que tienda a ser hombres de bien sea el padre o sea la mamá de casa o sea finalmente que queremos pues llevar a los hijos a algo bueno algo que sean hombres de bien ya decíamos en algún otro momento y justamente se trata de esto que las cosas me encantó como lo dijiste que las cosas valen por lo que son no por lo que cuestan lo que significan lo que significan lo que no representa el cuánto gané cuánto gasté no cuánto porque de verdad a veces son unas competencias muy mediocres yo a veces en algunos ambientes he dicho de esta reunión con su permiso ya nos tenemos que ir así es perdón ella así lo hablo con mi esposa porque cuando empiezas a oír eso dices híjole pero aquí es algo mucho más trascendente porque nos está hablando el doctor Deimos de las mamás que si anhelamos a ser funcionales pues hay que ver estas características si yo he sentido la necesidad de presumir si no dejo que mis hijos crezcan si los quiero tener como chiquitos toda la vida si no los veo como adultos cuando ya son adultos si no quiero que se independicen si quiero que ellos también me cuiden a mí entonces no estoy sabiendo ser mamá no estoy funcionando no estoy funcionando pero es andar con el cordón umbilical viendo a quién se lo enchufas toda la vida y como todos giran en torno a mí soy el centro de la atención cuidado si tengo miedo de estar sola tampoco estoy sabiendo ser mamá o ser adulto si estoy queriendo vivir la vida de mis hijos pues no estoy funcionando si quiero que alguien venga y se haga cargo de mí no estoy funcionando entonces bueno hay que ver en qué andamos por ahí atoradas para que sea lo que nos enfoquemos a trabajarlo y salir adelante qué bueno que podamos darnos cuenta ese es el primer paso claro yo quería decirte algo a ver qué pasa si la mamá dice bueno es que dependo económicamente de mis hijos bueno eso es válido hay excepciones válidas y justas justas y válidas pero no quiere decir entonces que tenga que ser una relación diferente codependiente o de esas dependencias de todo lo que nos has estado describiendo sí no no eso no tiene nada que ver con algo patológico disfuncional de hecho hay muchos padres de familia que mantienen a su mamá y a su familia o madres de familia que ven por su propia mamá por alguna situación particular claro y qué bello porque también es parte de la función de la familia claro sí y además en este tema de la personalidad funcional pues algo que para mí es clave es felicitar a sus hijos por sus logros y reconocer los logros personales y no esperar que otro me los reconozca eso habla de un alto nivel de funcionamiento pues porque yo sé que lo hice bien quedé bien conmigo di un buen servicio y es suficiente es decir por la satisfacción propia claro entonces en esa medida y esto me parece genial en esa medida voy a tratar a mis hijos ¿no? porque sé que la mejor experiencia lo que significa más es decirle felicidades qué bien lo hiciste y ser congruente eso es para siempre es que sea la realidad pues claro claro por supuesto un padre disfuncional o madre en este caso por el tema pues o devalúa a sus hijos o los sobrevalora pierde el equilibrio entonces son hijos que no saben en dónde están parados si su mamá está contenta o está enojada no en lo justo en la justa medida eso hace que ese hijo pueda salir adelante bien y otro punto importante es que una personalidad funcional hace que reconozca sus errores fallé me equivoqué lo siento y que también no es el fin del mundo no es humano es humano pecar es humano regarla claro otra cosa claro una mamá obsesiva nunca se disculpa porque no acepta sus errores nunca se equivoca dice pues eso no existe ¿no? claro y qué mal ejemplo horrible y una mamá que no es funcional pues a lo mejor tampoco acepta que envejece ¿no? y entonces a lo mejor empieza a competir con su hija si quiere ser ella adolescente o se empieza a vestir como otra cosa que no es sí o llega el día de la boda de la hija y ella quiere ser la zonajita ¿no? y la más bella de la boda y dices en la torre ten cuidado con eso y hasta hay casos que le bajan el novio a la hija no bueno hoy en día es mucho más común que hace años qué patológico y es espantoso imagínate la hija teniendo que competir por el novio con la mamá no le hagas nada más porque ya no hay papá oye ¿cómo no? hay que tener esa personalidad funcional bueno y para quienes nos estemos dando cuenta que nos falta lograr algunos puntos para hacer esa mamá funcional podemos buscar ayuda y si nos puedes dar tu teléfono con todo gusto gracias 55 19 36 9132 a sus órdenes y recuerden que tenemos libros que les pueden servir porque tú hablabas de cómo crecer cómo ayudarnos bueno pues hay muchas cosas para leer en oficinas de excelencia personal tenemos mucho material que les puede resultar útil el teléfono es 56 82 7500 y también nos pueden contactar por redes sociales dejarnos su teléfono y nosotros nos podemos poner en contacto y hacerles llegar este material por supuesto por ejemplo un libro extraordinario que también tenemos en oficinas de excelencia personal familia locura y sensatez extraordinario y muy relacionado con este tema del doctor Aquilino Polaino de España justamente psiquiatra pues muchas gracias muchas gracias por el tema doctor Nemos Aguilar y aquí nos estaremos escuchando en otra emisión de excelencia personal hasta mañana excelencia personal te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco excelencia personal es una producción de calidad en tu vida y y y y Gracias por ver el video.